¿Qué es la patología dermatológica en pediatría? ¿Qué es la patología dermatológica en pediatría? Los hemangiomas lo más frecuente es que sea en la cara, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, en la nariz, ¿cierto? Y el otro lugar que pueden estar es en la zona sacra, en donde son un marcador de alto riesgo de una espina bífida oculta. Así que un niño con un hemangioma sacro, uno está obligado a pedirle una eco de la zona sacra, ¿cierto? Para ir a descartar que no haya efectivamente una espina bífida. Ahora, en el caso de las malformaciones pueden estar localizadas en cualquier parte y sepan que al menos en aspecto pueden verse exactamente igual a los hemangiomas, con la diferencia que su evolución ha sido distinta. Ya dijimos, los hemangiomas van a crecer más rápido que el niño y luego desaparecen. En cambio, las malformaciones van creciendo junto con el niño. Ahora, el tratamiento de los hemangiomas es el propanololvia oral. Ese es el tratamiento de elección hoy en día. En el sentido en que eso acelera, que involucionen y evita que siga creciendo. Y así evita que deformen, evita que sangren. Ahora, si es que esto falla o bien si es que evoluciona con complicaciones como la hemorragia, por ejemplo, en ese caso se debe remover ya sea quirúrgicamente o con una escleroterapia intralesional, etc. O sea, en el fondo hay que tratarlo de manera más agresiva. En el caso de las malformaciones, en cambio, por él en general simplemente se observan. A menos, claro, de que esto evolucione mal, evolucione con alguna complicación o que estéticamente sea muy fea, ¿cierto? En ese caso, eventualmente se va a tratar con láser, con una fotocoagulación láser, ¿cierto? O bien se va a remover quirúrgicamente también. Pero la diferencia es que el propanolol es para los hemangiomas y la observación es habitualmente el manejo de las malformaciones. En esta foto se ve un hemangioma. Ahora, si me dice que desde que nació está igual, en ese caso sería una malformación, pero esa es una imagen bien característica de un hemangioma infantil, ¿ya? Este sería un hemangioma igual del labio que ha ido deformando, si se fijan, así que hay que darle el propanolol sí o sí y si no evoluciona rápido va a haber que operarlo para que no deforme más, ¿ya? Esto, en cambio, es una malformación muscular en el sentido en que, si se fijan, ya es un adulto y sigue teniéndolo, así que hemangioma ya no puede ser, ¿ya? Así que sería una malformación que ha persistido hasta la vida adulta, ¿ya? El siguiente tema es el nebus flamius versus la mancha salmón. Acuérdense que el nebus flamius es una mácula, o sea, no está solo levantado, es una mancha roja que se describe como de color violácea, así que su otro nombre es la mancha de vino tinto o mancha de oporto, ¿ya? La mancha salmón igualmente es una mácula roja, habitualmente un poquito menos roja, más rosada, ¿ya? En segundo lugar, el nebus flamius suele estar en alguna mitad del cuerpo, en la mitad de la cara, por ejemplo, y como cosa importante suele no pasar la línea media. En cambio, la mancha salmón está ubicada en la línea media, habitualmente en la frente, ¿cierto? O bien en la zona occipital, ¿ya? Finalmente, la evolución es diferente. En el caso del nebus flamius no desaparece porque es una malformación vascular, solamente que plana. En cambio, la mancha salmón desaparece con el tiempo y habitualmente al año de edad ya ha desaparecido en la inmensa mayoría de los niños. Aunque a veces cuando lloran como que se les marca de nuevo o cuando hace demasiado calor se les aparece así como su Harry Potter en la frente, ¿ya? Ahora, el tratamiento del nebus flamius, por un lado se puede observar porque habitualmente no evoluciona a ninguna complicación, pero la alternativa es el tratarla con láser en el sentido en que estéticamente puede ser feo y eventualmente el paciente quiera removerlo, ¿ya? En cambio, la mancha salmón simplemente se observa porque es algo totalmente benigno que no requiere ningún tratamiento, ¿ya? Ahora, en este caso se ve un nebus flamius, si se fijan está en la mitad de la cara, ¿cierto? Está afectando la oreja además, está en una mitad sin pasar la línea media, aunque aquí no se alcanza a ver bien, ¿ya? Este igualmente es un nebus flamius en el sentido en que no siempre está en la cara, puede estar en el resto del cuerpo. Ejemplo, aquí está en la mitad izquierda del tórax y de la extremidad superior izquierda, ¿ya? En este caso sería una mancha salmón, en cambio, en la línea media en forma de V, ¿ya? Y en algunas oportunidades afecta además los párpados, por si acaso, en el sentido en que es muy frecuente que esté en la línea media en la zona occipital, pero cuando está en la línea media y es muy grande, como en este caso, puede irse a los párpados también y aún así suele desaparecer con el tiempo, ¿ya? El otro nombre con el que se la conoce es el picotazo de la cigüeña, por si acaso, aunque en Chile, porque en general simplemente se le llama mancha salmón, ¿ya? Ahora, vamos a ver la lista de manifestaciones cutáneas normales en el recién nacido y les adelanto, lo importante es saber que son normales y que simplemente se observan que no hay que hacerles nada, ¿ya? Vamos a ver el milium sebáceo, las perlas de Epstein, el eritema tóxico, la melanosis postular, la miliaria, ya sea la miliaria cristalina y la miliaria rubra, ¿ya? El acné neonatal, la mancha mongólica, el nevodeíto, el nevodeota y el nevodespilus, o sea, son una lista bien grande, pero que hay que saberlo nomás y saber que son normales, ¿ya? Número uno, el milium sebáceo es lo que está ahí, si se fijan son pequeñas como papulitas puntiformes de muy pocos milímetros, de color como amarillo pálido, ¿cierto? En el dorso nasal y en las alas nasales, ¿ya? Es normal, se observa. Las perlas de Epstein, aquí viene con harta, ¿cierto? Pero son unas como epápulas blancas, ¿cierto? Brillantes que están en la cara anterior de las encías, aunque pueden estar igualmente en el paladar y como ya dijimos, son normales, se observan, ¿ya? Y suelen como desaparecer en pocos días, ¿ya? La miliaria, que son que la glándula sudorípara, por si acaso, en el fondo está como tapada, así que el sudor queda atrapado como en unas vesiculitas transparentes, ¿cierto? Habitualmente indoloras, que no molestan en lo más mínimo, pero que se ven como raro, así que eventualmente el padre se asusta o la madre se puede asustar. Y uno le advierte que es por el sudor, así que lo único que puede hacer para evitarlo es evitar que el niño sude mucho, por si acaso. Ahora, en este otro caso se ve una miliaria cristalina igualmente, que es con las vesículas bien transparentes, pero si estas se llenaran de pus y se volvieran un poquito más como eritematosas, sigue siendo una miliaria, solamente que se transforma en una miliaria rubra, que es normal también, aunque es un poquito más feo, ¿ya? De hecho, yo me acuerdo de mi hijo que hizo esto, y mis amigos me decían, ¡ay, qué lindo tu hijo, es igual a ti! Y uno miraba que no era nada, muy lindo, estaba horrible de hecho con esa cosa, pero era normal y con el tiempo ya se puso más lindo, ¿cierto? Y con el tiempo se va a poner más feo, igual que el papá, ¿ya? Ahora, el acné neonatal, en este caso hay gente que dice que es la misma enfermedad que la miliaria rubra, otros dicen que es una enfermedad diferente, pero lo importante es que se llena de pústulas en la cara, a veces igualmente en el pecho, y eso nuevamente es absolutamente normal y no hay que hacer nada, aunque se vea feo, ¿ya? Aparte de eso está el eritema tóxico, que habitualmente aparece como entre el segundo y quinto día de vida, hasta la semana de vida, que aunque su nombre es muy feo, así que fuera algo tóxico, la verdad que es algo totalmente normal, y son pústulas o vesículas de base eritematosa, ¿cierto? Habitualmente se ve así una zona roja, como lo que se ve ahí con una pústula, ¿ya? Como cosa importante, afecta todo el cuerpo, la cara, el tronco, las extremidades, pero suele respetar las palmas y plantas, ¿ya? Aparte está la melanosis pústular, que son pústulas igualmente, con la diferencia que están habitualmente en las extremidades, puede estar igualmente en el tronco, pero las extremidades es el lugar más frecuente, y la diferencia es que este sí afecta las palmas y plantas, y nuevamente es normal. Entonces, fíjense, vesículas o pústulas en un recién nacido, en la nariz, en la cara, en el cuerpo, en donde sea, suele ser normal. Ahora, si me dice que tiene vesícula y fiebre, eso ya no es normal, la fiebre en un recién nacido siempre es un signo de alarma, por si acaso, ¿ya? Bueno, la melanosis pústular, ¿ya? Aparte, la mancha mongólica, que acuérdense que es algo totalmente normal, que no tiene ninguna relación con el síndrome de Down, sino que tiene relación con la raza, ya, en particular con las razas asiáticas y con las razas de América del Sur y de América en general, ya, aquí en Chile es frecuente. Acuérdense que es una mácula azulosa en la zona sacra o en la zona glútea, ¿ya? Y es algo absolutamente normal que suele desaparecer con el tiempo, por si acaso, ¿ya? El nevodeíto, igualmente es una mancha azul, en el sentido que las manchas azules, nevodeíto, nevodeota y mancha mongólica, son por melanina dérmica, no epidérmica, que se ve café o negra, sino que dérmica, que se ve azul, ¿ya? Y el nevodeíto es una mancha azul en el hombro, de hecho uno habla de una mancha azul en el hombrito, ¿ya? Nevodeíto. El nevodeota, esto de acá, es una mancha azul en la cabezota, ¿ya? En la cabeza, habitualmente alrededor del ojo, puede ser en la mejilla, puede ser en el ojo mismo, si se fijan acá, la esclera está azul también, por la presencia de esta melanina un poquito más profunda, ¿ya? Ahora, nevodeíto y nevodeota no desaparecen, la mancha mongólica sí, ¿ya? De hecho, hay algunas personas que encuentran que el nevodeota es feo y eventualmente intentan eliminarlo con láser, ¿ya? Finalmente están las manchas café con leche, ¿ya? Y el nevodeespilos, que si se fijan, la mancha café con leche es una mácula, ¿ya? Que habitualmente es grande, que es congénita, ¿cierto? Y es de un color café con leche, como café claro, ¿ya? Que quede bien claro es estrictamente normal, pero si tuviera más o igual a 6, hay que sospechar una neurofibromatosis tipo 1, ¿ya? Y se preguntó como un niño que venía con hartas lesiones en la piel y mostraban una foto y estaba lleno de estas cosas y decían que su papá venía con lo mismo y el diagnóstico es neurofibromatosis 1, por si acaso. Eso es lo más frecuente. Finalmente está el nevodeespilos, que es absolutamente normal, ¿ya? Pero fíjense, es irregular, es grande, es de un color heterogéneo, ¿cierto? Así que uno podría decir que es como un melanoma, pero la verdad es que no, porque viene con esa imagen como bien característica, que es como una base macular café con leche con una serie de máculas más pequeñas, ¿cierto? Más oscuras, se describe como una galaxia, como un cielo estrellado, pero de nevo, ¿ya? Y es algo absolutamente normal, así que simplemente se observa, ¿ya? Y bueno, esas fueron estas lesiones, ¿cierto? Hay que simplemente saber identificarlas en la foto y luego de eso saber responder que hay que observarlas porque son normales, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video, que les vaya muy bien.